Damas y caballeros, de norte a sur y de este a oeste, del pueblo y para el pueblo, y por Y nuevamente, vuelve, la herencia, del amor, del amor Uy uy uy, uy uy uy, uy 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 Y nuevamente, vuelve, la herencia, del amor Gracias te doy, por dejar amarte Eres lo mas lindo, que a mi Dios me ha dado Me siento feliz, me siento orgulloso Y mientras yo viva, estaré al lado Ritmo de herencia, si, ritmo bonito Todos bailando así, en parejito Ritmo caliente, así, te hace vibrar Ritmo de herencia, todos a gozar Si me mata no me muero, de algo dejaría una carta dirigida a ti Pa' que sepas donde quiera Y a mi alma, que jamás Te viste tu lugar De mi Ritmo de herencia, del amor Oigo amigo Vicente, tócame algún cumbión Pa' que a toda mi gente, se alegre el corazón Oigo amigo Vicente, tócame algún cumbión Pa' que a toda mi gente, se alegre el corazón Pa' que a toda mi gente, se alegre el corazón Pa' que a toda mi gente, se alegre el corazón Y a toda mi gente, se alegre el corazón Y a toda mi gente, se alegre el corazón Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no a terminar Y a toda mi gente, se alegre el corazón El corazón de Asunción Alto de Aquillo Vuelve la herencia, del amor El 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 amor